¿Por qué han de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida de nadie? Porque ha de ser que humanidad lo que tú haces, como tú vives, todos lo quieren saber. Lo que tú haces, pocholo, como tú vives, todos lo quieren saber. ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Oigan señores, les digo por qué critican, si ahora qué vamos a gozar con Dorichón. ¡Qué humanidad! Y escúchalo. ¡Qué humanidad! Oye, cuando salgamos a la calle, tú eras, como quieras van a hablar. ¡Qué humanidad! ¿Qué digo así? ¡Qué humanidad! Esta noche, esta tarde, hasta por la mañana, todo el mundo, como quiera, siempre viene a criticar. Oye, leyendas Coricua. Coricua Legends, el dedo del saio que sí. Vive tu vida, no te metas en las demás. Ven, si no puedes con la tuya, desprecúmate de la mía, rumbe de chapayá. Vive tu vida, no te metas en las demás. Te digo no te metas, caballero, cuando tú me veas guarachando con la leyenda Coricua. Vive tu vida, no te metas en las demás. Vamos a celebrar una noche buena, en inglés o en español. Vive tu vida, no te metas en las demás. Pueblo, escucha el solo de trompeta, oita, aplausos y saxofón y un poquitito más. Vive tu vida, no te metas en las demás. Vito Rodríguez, el señor. Vive tu vida, no te metas en las demás. Vive tu vida, no te metas en las demás. Que no se quede el piano ni se quede el bajo Caballero que hay trabajo que tenemos que tocar De humanidad Escúchenla De humanidad Oye si tú no me conoces yo me doy por conocido Yo soy el negro Luisito Ayala caballero mira pa' gozar De humanidad Que bueno está De humanidad Gracias oyentes, Coricua Legends para el mundo Gracias